La comunicación para EPM es el eje central, es su columna vertebral porque una empresa de la naturaleza de EPM que está abocada al servicio de las comunidades debe tener como foco central la comunicación que es la manera inmediata de acercarnos a cada uno de los diferentes públicos o grupos de interés. ¿Qué es un practicante en EPM? Porque los jóvenes son los que traen las nuevas tendencias que tiene cada una de las materias en las que nosotros estamos enfocados porque es un eje fundamental para refrescar los conocimientos que tenemos dentro de la organización y porque con esto contribuimos al desarrollo de estas nuevas fuentes de trabajo. Primero que sea una experiencia que realmente les contribuya a su desarrollo personal y profesional porque cuando uno hace una práctica no solamente busca tener un desarrollo desde el punto de vista del conocimiento de aplicar algo de lo aprendido sino también un desarrollo como personas, como seres humanos aprender a convivir en un ambiente de trabajo, respetar unas reglas de juego que son completamente diferentes a cuando uno pasa de una vida estudiantil a la vida laboral y que contribuyan muchísimo, muchísimo a la organización pero que también sea un punto de lanza para que tengan una orientación mayor hacia su futuro profesional.